¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mi viejo somos dueños de una inmobiliaria bastante importante ¿Sí? ¿Cómo se llama? Garabal e hijo Ah, tenía una tarjetita y me la olvidé en casa ¿No tenés tarjeta? No, porque como que estoy tratando de mantener mis dos vidas separadas Están tocando el timbre, me parece ¿Se equivocaron? Ah, lo mejor vienen a ver el departamento Ah, ¿y justo ahora? No, 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 pará, pará, pará ¿Qué haces? A ver, la señora está acá No entiendo el malentendido porque estamos justo grabando Quedó este colchón acá Sí, fui yo, fui yo, perdón Le sentí una mudanza Por favor, saquenlo Sí, sí, perdón, perdón A ver si es cargo del colchón Es que lo acabo de dejar Estaba justo haciendo esto antes de que llegue Ya lo iba a hacer A ver, pará que lo probo Estamos con Eva de Dominici, actriz, 23 años Un lujazo que nos damos ¿La recibimos con un aplauso? Me gusta tener sentido del humor y también me gusta ser serio ¿A qué le tenés miedo? A. A los fantasmas B. A la muerte de los seres queridos C. Al fracaso A. A la muerte de los seres queridos Ah, yo también ¿Tenés novia? No ¿Novio? No, tampoco Estoy muy metido con la película ¿Con la película? Que es de lo que te vine a hablar Bueno El futuro es un ángel y una sonrisa ¿Qué? ¿Me estás haciendo un guión? Sí ¿Querés hablarlo acá o querés hablarlo arriba? No, hablemoslo acá, ya está A lo mejor está con la hijita, viste Hola Hola, Leo Escuchame una cosa Estoy leyendo un guión Que me acaba de mostrar No sé, me acaba de ofrecer una película Y quería saber si vos estabas No sé, me dijo que había hablado con vos Pero viste que son medio chantas A veces que te mienten Y quería ver No, él habló conmigo Y bueno A mí me interesa Yo si vos estás adentro Tal vez la acepte Ah, bueno Bueno, bueno ¿Te gustaría volver a trabajar conmigo? Eh, sí Bueno Me gusta mucho con el... Gracias Leo Sbaraglia Besos Un beso, beso Chao Chao, leíto besos Chao Bueno Se va armando el proyecto Ella está perdidamente enamorada de él Pero él solamente tiene tiempo para la inmobiliaria A ver, yo creo que para que la película funcione La historia de amor tiene que ser fuerte La historia de amor es fuerte Tiene que haber... Tiene que haber... Es idílico Es idílico Está todo puesto como en palabras En sentimientos Escuchame una cosa Y ellos tienen alguna... Garchan ¿Eh? Perdón Lo corten esto No, no, no Sos... Reordinaria ¿Y si querés agregamos un abrazo? Un beso Al menos Me parece innecesario A mí no me parece innecesario Si no hay un beso yo no lo hago en la peli Y eso ya te lo digo Ok O sea, puede ser que la gente espere y todo Pero hay personas... Y además nosotros ya hicimos escenas así Digo, no sería incómodo, ¿entendés? Sería la primera igual No, bueno, no O sea, la primera en esta película, sí La primera escena que tendríamos de esto Porque nunca trabajamos juntos, que yo me acuerde No, no, nosotros no trabajamos juntos, es verdad, pero... Pero yo protagonizo No, no, claro, no, no La historia de amor es el... El personaje nuestro ¿Sabés que una película con Leo Verayla como protagonista La vendés enseguida? O sea, pensá... Comercialmente Claro, comercialmente No, no, está bien, está bien Igual si me hacés cruzarme en alguna escena con Leo A mí me garpa, ¿viste? Bueno Si tuviera un champán, lo que estaparía ahora mismo Y brindaríamos por el personaje Pero no lo tenés Vamos a llenar unas copas invisibles Dame, esta es la tuya Ahí está Uy, casi se vuelca Voy a dejar la botella invisible de champán Brindamos entonces No voy a tomar porque estoy trabajando Es un chiste Sí, sí, claro No, 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 no No, 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 no S Bad No, 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 noựa